Esto es la Barraca Sostenible. Estamos en la Solar Recall d'Europe, donde el equipo de Azalea, de la Universitat Politécnica de València, está participando en la final contra otros nueve equipos europeos. Y vamos a ver si les puedo enseñar lo que han hecho. Aquí tenemos a María y a Rubén, que nos van a explicar qué han hecho aquí. María, ¿qué habéis hecho aquí? Hacednos un tour clásico. Bueno, pues, bienvenidos a nuestra casa. Representa la barraca típica valenciana, pero actualizada a nuestros días, para crear esa conexión entre la huerta y la ciudad, que se está poco a poco perdiendo, y nosotros estamos intentando revivar. Por ejemplo, tenemos en un lado la zona polivalente, donde tenemos la televisión, los sofás, la reja, tenemos incluso por aquí la cocina, que además nosotros hemos optado por una cocina que se pueda cerrar. De este modo, por ejemplo, si tú estás con tus amigos en casa, o estás teniendo tal vez un lado, te basta con cerrar la cocina, para un poco acceder esta parte de una casa con el resto de la sala. Luego, por la parte de arriba, lo que tenemos es una banda de servicios, donde están todas las instalaciones climáticas y todas las tecnologías, que hacen que en nuestra casa se pueda conseguir una barra cada 2.0. Luego, además, hemos orientado la casa de manera que tenemos unas ventanas gigantescas, durante el día nos entra la luz, pero podemos bajar las presionas. De este modo, el sol nunca da directamente al interior de la casa y hace que nos podamos tener una temperatura bastante fresquita aquí dentro, de lo cual se agradece. ¿Esto es la habitación? Tenemos la habitación aquí, sí, sí. Pues es una habitación clásica con la foto de la familia, foto de la familia Zalea. Y nada, simplemente lo que intentamos mantener es la barraca, donde en un sitio se hace la vida y en otro lado tenemos las necesidades más básicas, por así decirlo. Luego, tenemos el banda también, bastante simple, donde luego, además, tenemos una magnífica cuba, lo cual incluye nuestras pruebas que estamos haciendo durante todas estas semanas del solar de Carlos de la Concepción. Y tenemos hasta... Sí, sí. Tenemos hasta una mesa de MPCM, bueno, de MPCM y cemento, que hemos hecho nosotros mismos como parte de nuestro mobiliario, que la verdad es que energéticamente favorece bastante las condiciones en el interior de la casa, manteniendo la temperatura y con todos los poderes que al final tienen estos MPCM que nosotros hemos usado como grandes nuevas tecnologías aportando al hogar. Y luego, además, nosotros tenemos esta zona, esta terraza, donde podemos salir y hacer el link entre el interior y el exterior de la casa. Además, está bastante fresquito, por la que mañana es para aquí para tener el desayuno, cuando estamos descansando, viene bastante bien. Y a los dos lados, además, hemos puesto hidropónicos, que son plantas que únicamente necesitan agua para funcionar. De este modo, pues no tenemos tierra y además es un lugar más cercano con la naturaleza aún teniéndola dentro de casa. Y bueno, luego ya, finalmente, podemos ver que se presenta el mismo modo de barata y le hemos puesto unas versadas motorizadas en las dos partes de arriba, en ambos lados. De este modo, como el aire caliente va hacia arriba, cuando se abre y nos permite crear una franja de aire, lo cual al final mantiene la casa fresquita, que en un solar de caldo ni una condición de eficiencia energética nos vive bastante bien. Y luego, además, tenemos aquí y hemos colocado el segundo premio que nos quedaron. El premio. El precio del premio que tanto dolor nos ha costado. Para, bueno, ya que estamos en casa y aún con un premio, vamos a tenerlo aquí de momento y esperemos que haya más. De momento, segundo premio en eficiencia energética. De momento, segundo premio en eficiencia energética, sí, sí. Y, de momento, vamos cuartos, estamos ahí, cuartos, terceros, peleando por el pueblo. Estamos luchando por el pueblo, sí. Y la terracita. Y la terracita, que es algo que los húngaros no entienden mucho, lo de una terraza que esté abierta y nosotros lo estamos intentando convencer día a día de que en Valencia necesitamos terracitas abiertas en contacto con la naturaleza. Además, aquí tumbados, que tenemos la vista al resto de las casas y de todos los demás, la verdad es que se está genial aquí. Y luego, más por la noche, tenemos todas las luces que las encendemos, tenemos, además, si nos fijamos, lo que hemos intentado hacer es llevar el huerto hasta aquí. Por eso hemos traído nuestros tomatitos, nuestras lechugas, tenemos hasta un olivo y allí tenemos un naranjo que va creciendo poco a poco, aunque no creo que llegue a darnos naranjas durante los pocos días que nos quedan. Bueno, el mérito, lo que hemos comentado, es que también el mérito es lo que habéis tardado meses en hacer en Valencia, construirlo aquí en 14 días y con los inconvenientes que ha habido, porque ha habido lluvia, ha habido problemas y se han resuelto todo. Sí, sí, nos ha tocado un problema tras otro y la verdad es que se ha demostrado que al final, luchando y luchando y luchando lo hemos conseguido, pero la verdad es que hacer esta casa en 14 días era mucho más reto que queríamos que era hasta que llegamos hasta aquí. Bueno, pues a ver si hay suerte y el día 28 acabamos con una victoria. Con una victoria, muchas gracias. A vosotros.